Un fuerte aplauso para ustedes mismos por favor Musiquita pa' bailar Musiquita pa' bailar Y esperamos que ya con el tramo en onda de Navidad Están acá con bailar, ¿verdad? Porque hay bastante damas hermosas Y bastante caballeros Con el ánimo de salir a bailar Musiquita pa' hermoso Musiquita pa' bailar Musiquita pa' bailar Para bailar Solo se necesita Hola, hola, hola Esa palma vaya Esa palma ¿Dónde está la palma? Ajá Suéngala Por allá Por aquí no se escucha la palma Por aquí Ajá Porque fue amiga De al centro de Porque fue negra Su juventud El compra Me dio La flor La flor De carna De ron Y una musiquita Recorre España Recorre España De una mujer Y en el nombre De aquella valla Yo tengo que defender Al norte Al salsa Al salsa Al salsa Al sombre Si vas a calatar yo Si vas a calatar yo Pregunta por las dolores Que una con la amado De vergüenza y sin sabores De que te lo digo yo De mi nombre la dolores Por las dolores ¿Dónde está la bulla para más? Con una bulla, una bulla para más ¡Cállate! ¡Ajá! Estamos atrasando al calor Dice la hembra Que mala hembra Porque esa ingrata me traicionó Y cumpla de Dios las dolores El amor de calata yo Yo que la quería dentro de España Lejos de macro a esa mujer Y el buen nombre de aquella maña Yo tengo que despejar ¡Olé! ¡Olé, olé, olé, olé! Y esa gorrita de donde la sacaste ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, 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 olé! Y esa gorrita de donde la sacaste De que te lo digo yo, el hijo de las dolores